pero no hay pasa que ya saben que estamos acá o no? 8 son 3 equipos 6 son 3 equipos perdón que están en el bunker estos hijos de puta están en el bunker allá 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 a la izquierda mira está allá, lo ves? está escondido si hombre está caído ese, está arteriado si, dejalo, dejalo ese va a morir tenemos que movernos ahí salió uno, ahí salió uno si, hay uno del bunker ojo que se empieza ahí lo fue a revivir al otro ahí lo fue a revivir al otro está volando uy que pasó no es tremenda la que tiene no no es tremenda vamos gracias a esa arma si, la agarre de pedo tremenda esa arma ojo qué